Es tan de respeto. Deme un pesito. Es muy deliciosa. ¡Vuela! Tenemos que hacerla de vuelta así. Con cañeta para rica. Y ahorita mucho dulce. Con jalea de miel, de fresa. Con banana, pero con fresa. Esa fresa. En medio. Camarón. Esa de pescado va a estar buena. Sí, va a estar buena. Julio lo he echado. No, pero ya no sigamos probando y no lo vamos a llenar. Yo sí quiero la chulipa. Yo quiero la bota ruego. ¿Me gustó, bicho? Todo. ¿Les ha gustado? Es que miren, este experimento nos ha salido súper bien. Porque todos los ha quedado bien. Obviamente las que los cocinamos, todos los ha quedado bien. Ay, me he echado bien. Varias veces me ha quedado bien, me he quedado bien, me he quedado bien. No, pero sinceramente, les ha quedado bien. Yo, lastimosamente, no pude darles, pero... Sí, les digo, hay un excelente de todo. Yo no podía echar pupusas, pero yo he probado. Están buenas. No, porque no podía echar pupusas. Yo me puse a echar ahí. Bueno, ya todas las pupusas han estado bien ricas. Sí, se aprende. ¿Cómo se aprende? Yo no podía, pero yo aprendí porque me pusieron a... Es que nunca nos ha aprendido uno. Siempre aprende. La primera vez siempre pasa uno. Es que ahorita hay un montón. Pero falta probar. Un montónazo. ¿Te ha llenado? Toda la vida cuesta. ¿No te ha llenado? Sí. Yo no entiendo por qué ando cercando vos. ¿Nadie se ha llenado? Vigiendo ya. ¿No te ha llenado alguna pupusa a plazo? Oíla. ¿Cuántas pupusas se le recobló ya? Dice que por qué ando plazo. ¿Yohana? Cuando íbamos y llevó un dólar de pupusa y cuando veníamos, estaba comprando otro. ¿Quién? Como que era rata. ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos? Chiquita la panza que andaba por este lado. Un niño de Julito. ¡Ay, qué lindo! Un Julito. Es un gran pedo atorado. No, Julito es. Julio. ¿Qué va a ser? ¿Niña o niño? Va a ser. ¿Le vamos a hacer? No. ¿Qué va a ser niño o niño? ¿Qué va a ser niño o niño? Un niño o niño. Un niño o niño. ¿Oye? ¿Oye? ¿Ahora que va le suena la panza? Ah, yo grabo. ¿Quién? Huele la panza. Igual que ayer. Les recomiendo que nos alejemos. Quítense a verlo porque la pesa. Un poquito huele vos. No tanto. No tanto, dice. Oye, luchan uno por uno porque así es lo aquí. Ok. Ahí Armando, el ojo duca, dice. Ahí le dice que no le pesa mucho. ¡Eh! ¿Cuarto? ¿Qué? No te apresa mucho. ¿Y el que te la ataste ya con la cama en México? ¡Sí! ¿De qué esa? ¿De qué esa cama? ¡Qué le gusta, miren! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Usted le quedan prendido! ¡Cama, que metan la mano todo! ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡No! ¡Que le caiga la plaza! ¡Es revetado el huevo! ¡Es loroca con rábanos! ¡No! ¡No ves! ¡Berro! ¡Huevo! ¡Y tortilla! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Y masa! ¡No! Yo quería no meter la mano y aquí... Muchachas, si quieren venir a probar los inventos... Si quieren probar los inventos de 4K, háganlo, pruébenlo. ¿Tú estás ricos? ¡Pobrecito! ¡Hay alguien que me las ha leído! ¡Parece! ¡Parece! ¡Yo quiero pedacitos! ¡Cama! ¡Oigan, mexicana! ¡Mando! ¡Ya me lo dijo! ¡Cama! ¿Cómo dijo el mexicano? ¡Oigan, cómo le dijo la mexicana! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Muchas muertes! ¡Muchas muertes! ¡No quiero una tortilla! ¡Yo soy una muerta de hambre también! ¡Buila! ¡Cama! ¡Dame un pedacito! ¡Dame un pedacito de chuva! ¡Dame un pedacito de chuva! Yo quería probar. ¡Dame un pedacito! ¡Dame un pedacito! ¡Dame un pedacito! ¡Armando, un pedacito! ¡Grabbe! ¡Ari, este es ella! ¡Debo toda la pupusa! ¡Ari, cajala el plato vos! ¡Lambido! ¡De huevo! Esta es el que trae. Mira como quedo. Y miren yo como. ¿Quién hizo esto men? Otra camarón. ¿Otra camarón? Camarón. No, trae. No, no, trae. No, trae. No, trae. No, trae. No, trae. No, la cabeza no. Bueno, entonces, acabamos. Acabamos, terminamos. Simón. No, ya no creo yo. Salsita. Agua Cairo. Agua Cairo. No sé que me pegó. Le pegué, pero me lo dio. Agua Cairo. ¿Cómo te dices en inglés? Agua Cairo. Agua Cairo. Agua Cairo. Si la probamos. Agua si esta en lo correcto. Agua Cairo. Vaya de que no hemos probado. no lo confundan dijo camarón vamos a ver que no hemos probado como dios que suyo camarón no bueno cuando la primera de esta mamá más 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 fría repollo con huevo no probado repollo con huevo platos de la degustación 1,2,3 y yo trae el plato y en que momento un plato de inauguración para el huevo picado huevo picado todo fuera mano 1 no 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 otra otra primero no por pedacito y 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